Se han llevado muchísimo por las redes sociales, por lo que el público tiene que decir. Es muy importante y uno va tanteando. Uno nunca sabe lo que va a ser un éxito y lo que no va a ser un éxito. Es una cosa increíble. Tú entras al estudio con ganas de crear y de momento puedes pensar que es el éxito más grande del mundo y el público a lo mejor sí, a lo mejor no. Y de momento algo que no es tan fuerte según tu gusto, acaba. El público lo adora, ¿sabes? Entonces es una cuestión que uno tiene que confiar, entrar al estudio, dejar tu alma en ese estudio y que pase lo que lo hace. Y la brisa, escuchá. A mí lo que te apresiona es que el compasio está acá viejo y ya saben las letras. Sí, ya saben. Es una canción que no solamente, no todo aquel isleño, no solamente aquel isleño es que se va a identificar con la canción, yo creo que aquel hombre o mujer que haya tenido que dejar su tierra buscando una mejor vida, pues se va a identificar con esta canción. Es una mírica muy cotidiana con una poesía muy simple, pero obviamente creé una fusión muy linda con los sonidos muy modernos, pero con el ritmo autóctono de mi tierra, la plena. ¿Está la abuela por ahí? Mi abuela está siempre. Siempre. ¿Apareció la maldad de ella? No, no apareció la maldad de ella. ¿Apareció la maldad de ella, no? No, no apareció, pero... Esas que yo pienso en vosotros, ¿no? Gracias. Y el otro día me puse a buscar, digo, a ver canciones de una de la zona y escuché miles. Era de ella, era de ella. Era muy de ella. Era un lamento muy frágil, muy... Sí, muy frágil es la palabra. Ah, era una lagrimita de voz. Era una lagrimita de voz, sí. Ah, qué linda. Sí, es muy linda. Tengo una imagen esa de bajando en el helicóptero simplemente para darle un abrazo, un beso a la abuela y volver a bajar. Sí. ¿Y cuando te vas, cómo te vas? ¿Triste, llorando? ¿Ese día? No, ese día me fui, pues, seducido por toda la adrenalina que estaba viviendo esa semana. Abuela, te quiero, te amo, te doy un beso. Y cómo te vas, el helicóptero no lo espera. Es una cosa de película, honestamente, ahora que lo pienso bien. Sí, sí, claro. Pero, pero, no, no, vamos a lo próximo, ¿no? Sí. Es, es, como te digo, te deja seducir por lo que es la fama, la industria, el aplauso, es algo que te da mucha euforia y vas de capítulo en capítulo sin pensar mucho. Yo soy un buen papá.